Bueno chicos, bienvenidos a mi canal de comics, un día más, tenemos una reseña más y hoy quería hacer algo que os prometí hace tiempo, pero estoy detectando ahora, después de ya un par de meses juntos lo que gusta y deja de gustar, ¿de acuerdo? Aquí no sé si os molarán los factimiles, pero dije que lo iba a hacer, que iba a reseñar casi todos porque algunos merece la pena tenerlos, ¿de acuerdo? Yo este le tengo ya en el 75 aniversario, aquí, que ya comenté que muchos factimiles están aquí la mayoría, porque este 75 años son las etapas más importantes de los héroes y a un precio, creo que eran 30 euros, a un precio irresistible 30 euros Merece mucha la pena tenerlo, pero bueno, que si no lo tienes o no lo quieres coger porque la verdad que son comics, te lo digo, son comics antiguos o sea, son comics, este es del 78, 74, 74, este es del 74 y evidentemente, si tú quieres algo moderno, si te gusta lo moderno esto no te va a resultar tan fácil leerlo y menos en un tocho pero yo te recomiendo este comic que lo leas porque es la primera aparición de Lobezno y Lobezno es un tío que mola Logan es un tío, hostia, a quien no le gusta Lobezno, tío para mí es de los que más me gustaban de joven que tenía el muñeco por ahí de él, pero lo he perdido además tenía el muñeco de arma X con todos los cables y tal pero en contra de Gambiton, por ahí, está ahí, es que lo usa mi hijo con la pierna a la virulé así que bueno, vamos a ver si esto os gusta si no os mola no hago más reseñas yo estoy aquí para entreteneros a vosotros porque esto no es un canal de un experto porque yo no soy un experto yo soy un aficionado que le molan los comics le gusta hablar de comics y viene aquí a hablar con vosotros porque le mola a Youtube soy youtuber y qué mejor que un youtuber hable de algo que le mola, de sus hobbies así que hablaré de la caza del caracol que me encanta y de comics no, de la caza del caracol igual mejor que no antes de empezar con la reseña pedirte un pequeño punch para mí ya que los vídeos lo están viendo bastante gente lo están viendo entre 20-30 personas que para mí es brutal y estamos llegando a casi los 50 suscriptores que yo pensaba que iba a tardar más en conseguirlo pero no, la comunidad del comic es buena vosotros sois increíbles o sea, la comunidad de esto es increíble la comunidad de juegos no es muy buena la comunidad de juegos es muy tóxica pero esta comunidad me mola mogollón tío así que os voy a pedir un pequeño favor a ver si estos días si la gente, si ves los vídeos 20 personas a ver si me dejáis 10 likes y 10 comentarios sé que te cuesta un poquito comentar sé que tienes ahí... es que para qué voy a decir nada dejadme un emoticono tío coge el móvil dale a comentarios y un emoticono en el que te salga me da igual ponme un emoticono tío y déjalo ahí puesto ¿vale? yo te dejo mi corazón y te voy a dar un... te dejo un comentario eso es que me va a ayudar mucho me va a dar mucha repercusión a los vídeos y... a ver, mucha pues si ahora mis vídeos los ven 30 y se les enseñan a 100 personas se me van a enseñar a 500 y lo van a ver 150 me va a venir genial hazme caso tío así que bueno empezamos con la reseña aquí hay algo importante es que al obezmo le cambian varias veces el color del traje ¿de acuerdo? no completo ahí es un pequeño detalle chorra que no es muy importante pero si vemos las solapas aquí laterales cuando sale el obezmo al principio son negras y no me digo con teras y luego son azules y luego los cómics vuelven a ser negras o sea cuando luego sale la patrulla X con el obezmo son negras en ciertos cómics incluso es marrón ¿de acuerdo? luego ya es un poquito para gustos de cada uno os iba a enseñar os iba a enseñar una parte del obezmo mirad aquí es donde mejor se aprecia ¿no? este cómic donde se ve que la parte del obezmo es marrón los guantes son marrones luego dependiendo del dibujante yo no sé por qué dependiendo del dibujante le cambian el traje bastantes veces pero al principio el tema del traje tuvieron bastantes problemas porque no sabían cómo atinar con el color por enseñaros una muestra más ¿de acuerdo? aquí mismo en la parte trasera se aprecia aquí se ve negro ¿no? las rayitas laterales se ven negras pero en la zona de las orejas ¿no? que por cierto aquí no son tan amplias en los primeros en el primer cómic no son tan amplias se ve un poquito marrón aunque es negra pero tiene un toque un toque como marrón todo esto del traje y ciertas cosas más te lo explican al final del facsímil que está bastante interesante yo te voy a hablar de lo que yo recuerdo de lo que yo sé porque no me acuerdo pero en el fondo es más seguramente ni leería la reseña final porque últimamente no leo las reseñas de Marvel o hace tiempo que no las leo porque muchas veces me joden otros cómics ya te meten spoiler y yo ya paso de spoiler con Panini el tema que aquí el principal sea sea lo vez ¿no? este cómic es de Hulk y esto habla de Hulk deciros que esto bueno este es el facsímil son 5 euros y no sé si lo he comentado alguna vez los facsímils estos no son facsímils reales un facsímil real es una edición 1-1 del original esto evidentemente esta portada no es como la original ¿de acuerdo? aquí van dos números no va uno ver un póster que te cagas que yo no sé para qué hacer esto porque yo realmente no soy capaz de quitar las hojas para pegarlas en la pared me daría pena si me lo dirían aparte igual si lo pego ¿vale? pero así me da como pena arrancar una hoja de un cómic no sé creo que a vosotros también ¿no? o sea ponmelo en los comentarios el tema es que no es un facsímil real le llaman facsímil yo lo compro tú si te gusta lo compras lo disfrutamos y ya está que por cierto tenéis todos los facsímiles o casi todos aquí en el 75 años que ya os hablé de él que si quieres leer las partes más importantes de Marvel por 30 euros tienes mogollón de números te lo comento por si te interesa ¿vale? está bastante bien está molo en eso pero si no si solamente quieres tener ciertas partes como esta pues nada te gastas 5 euritos y aquí en la primera parte del cómic solo sale aquí se está pegando Hulk contra el Wendigo ¿de acuerdo? aquí te des una historia que esto ya viene de atrás y empiezas un poquito viendo lo que les ha pasado y te vas empapando de la historia hasta que llega la última viñeta que es lo que os digo ¿lo ves? Wendigo sale de negro y aquí ya le han cambiado un poquito a azul ¿vale? es más los próximos números que salgan Wendigo irán poniendo lo de las orejas porque es verdad que aquí no daba tanto miedo pero esto gustó a la gente esto mira el arma X no hay ni Wendigo aquí ya es Wendigo bueno aquí pone Lobezno sí aquí pone Lobezno sí fallo técnico edición cortada no entonces fijaos lo que esto debió suponer a la gente el momento de la salida de Lobezno que cautivó tanto que hasta hoy o sea esto es un personaje que inventaron para Hulk me imagino que tendrían aquí yo no he leído Hulk esta etapa seguro que alguno lo ha leído y me puede contarnos mira es que aquí Lobezno salió en tantos cómics de Hulk y tal y cual en este caso yo te digo me imagino que sería un enemigo recurrente de Hulk aunque luego ha sido un héroe pero aquí están en Canadá sabemos que Logan es canadiense y el buen Diego es canadiense el buen Diego se lee alguna vez más con Logan con Lobezno porque cuando él ha ido a ver a los Alphaflight creo que es en este volumen en el 2 en el mismo que os he enseñado que va a ver a sus ex compañeros tiene algún jaleo tiene alguna alguna peleita así que esto es algo que merece la pena leer porque la pelea entre Hulk Lobezno entre Lobezno y los Wendigos es brutal no solo meter spoiler es que este número sería complicado no contarte un spoiler es un número tan corto tan pequeño que no sé hay un momento que se ve como fíjate mira que Lobezno no parece ni él hay un momento que se ve como Lobezno tiene súper fuerza aquí le atan con unas cadenas va Hulk a destruirlo y Lobezno se suelta hace así un kamehameha y se suelta dándonos un poquito a entender como que Lobezno es un tío con garras que por cierto ya son de adamantium aquí está adamantizado entero está de metal de arriba a abajo y nos hace ver un poquito los poderes que tiene que es súper fuerte el tema del olfato es súper ágil aquí empieza todo y es algo que mola de ver tío mola de ver y joder si es un personaje ya sabéis que yo soy muy de los X-Men una balda y media de X-Men pues joder es que me mola un mazo pues al final a mi Lobezno me mola supongo que a ti a ti también es que ya lo he dicho a quien no le gusta Lobezno así que bueno si es algo que te interesa ya sabes escógelo no lo dudes y disfrútalo y ya sabéis que mis reseñas son un poquito diferentes ya sabéis que mis reseñas son como son me hubiera gustado contarte el final del cómic pero no lo voy a hacer porque si lo quieres leer a ver no hay mucho que contar o sea tampoco es que te vaya a estropear mucha historia pero bueno que no me apetece estropearte el cómic ya sabéis como soy me daría rabia si otro lo haría lo tengo que lo tengo que bloquear de mi vida si salgo de noticias de verdad si salgo de noticias interesantes los subiré al canal para que lo veáis que sé que os entretienen y os gustan a ver si tenemos noticias varias también deciros que os van a regalar unas láminas en vuestra tienda de cómics cuando hablan lo repetiré en algún otro vídeo porque mucha gente no llega al final de los vídeos y seguramente les interese y muchas gracias por verme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!